¿Qué tengo favoriteado en mi computadora para invertir más o menos como la gente y no ser el máximo gil a la hora de invertir? Les voy a mostrar absolutamente todos los favoritos que tengo uno por uno para ver si alguno tiene sentido que ustedes también se lo favoriten y empiecen a usarlo. Este video lo hago porque he visto videos de yankees en los cuales se ha descubierto herramientas. Por ejemplo, ese Ticker Terminal la descubrí por un video de YouTube. Y así algunas que vamos a ver hoy las descubrí por videos de YouTube donde no específicamente el YouTuber te contaba sobre la herramienta, sino que mostraba una pantallita y yo en un costadito leía Ticker Terminal y decía, che, qué bueno esto, no sé qué. Y son medio conceptos ingugleables porque si vos no sabés lo que querés buscar, no llegás ni en pedo a estas herramientas. Entonces ya directo comparto pantalla y vamos a ir uno por uno agrando mi carita acá abajo a la derecha para hablar un poquito, que se vea un poquito mejor y vamos a ir uno por uno analizando esto. Primer favorito que tengo, una boludez pero que no es tan boludez, es Google Finance, es el que más me gusta para tener las empresas barra ETFs que sigo. Entonces, por ejemplo, o sea, agarro baba. Una de las cosas que más me gusta de la boludez es como que podés rápidamente hacer esto y tipo, no sé, baba de tal momento a tal. O sea, por ejemplo, del 2020 al 2022, el drawdown del punto máximo hasta ese momento del 2022 fue 77% abajo y podés como comparar fácil periodo de tiempo. Y acá tipo, tiene como un comparador donde podés comparar con, y podés comparar con, no sé, Bitcoin, con el dólar, con el euro, con el índice S&P. Ponerle, entonces comparás al IVA con el S&P y tenés algún dato que te sirve, ¿no? Google Finance, primero. Segundo, esto que está bueno, que es como, ahora está todo en gris porque no abrió el mercado, pero tipo, si el mercado estuviese abierto, acá tendrías Apple en verde, rojo, lo que fuese. Entonces en un pantallazo podés ver el full o el S&P 500, cómo evoluciona, tremendo chivo de Adidas, me invadió la pantalla. Todas estas herramientas están llenas de chivo. Y acá tenés el S&P 500, entonces ves el tamaño del cuadrado, es el market cap de la empresa, es cuán grande o chiquita la empresa. Y se te pinta de colores en base a lo que va pasando. Esto en un momento lo tenía en una pantalla en el costado, porque acá tengo tres pantallas yo en la, en una tipo, a lo más lata, tipo que me rodea así, dos a los costados. Para divertirme nada más, no porque tenga algún sentido. Y esto, se te pinta de colores, esto es un panorama de si es un buen día o un mal día. A mí básicamente lo único que importa es si es un mal día, porque quizá algo se hace demasiado mierda y es momento de comprar. Si es un buen día no me importa demasiado. Dentro de Finbis, tengo también favoriteado esto, que es ya unos filtros prepuestos. Donde ustedes si lo ven en pantalla, tengo por ejemplo, país, Estados Unidos, que tenga un volumen de más de 50 mil dólares por día. Es decir, que se transe algo la empresa. Que the market cap sea small, que acá si se fijan es de menos de 2 mil millones de dólares el tamaño de la empresa. Y después con tres filtros fundamentales, o fundamentals, o sea, no de análisis técnico, sino de análisis fundamental. Que es un price over earnings de menos de 10, un forward price over earnings de menos de 10, y un price over free cash flow de menos de 10. Y con esos tres filtros de fundamentals, y con esos tres filtros creo que eran descriptivos, llegas al día de hoy, por ejemplo, a estas 115 empresas. Si las ordenás de market cap, de más chico a más grande, o lo que sea. La más grande que cumple con esto es First Financial Bank Corp. La segunda, International Seawaste de Oil & Gas. La tercera, esta me gusta muchísimo, Wine Bago de Recreational Vehicles. Esta me gusta, es impresionante. Bueno, tengo que entrar en esto, no es un consejo de inversión, nada de lo que digamos acá. No es un consejo de inversión, no compre lo que dice un boludo en YouTube. Entonces, eso, Finbis, otra cosa. Tercer, cuarta herramienta, Compound Interest Calculator. Googlegan esto, esto está en una web que es investor.gov. Entonces acá fácilmente pueden poner un monto inicial. Por ejemplo, dicen, che, no eres de nada, no tengo nada. Cuánto ahorran por mes, 1500 dólares por mes. Por cuánto tiempo piensan ahorrarlo, por 30 años. A qué tasa, al 10% anual. Sin variaciones de la tasa que componga de forma anual, termina en el periodo de 30 años con 3 millones de dólares. Y esto es muy poco intuitivo, no nos da el cerebro para hacer estas cuentas. Por eso yo tengo favoritado el Compound Interest Calculator. Anótenlo, está bueno. Otra cosa que tengo favoritado es este. El Stock Total Return and Dividend Reinvestment Calculator. También está buenísimo esto. Ustedes pueden elegir acá un ticker. Por ejemplo, pueden poner Berkshire Hathaway, BRK. Vamos a poner el B. Y ponen, che, empiezo con, por ejemplo, 100.000 dólares. ¿Qué pasaba si poníamos 100.000 dólares hace 10 años en Berkshire Hathaway? Calculan el retorno. Y se convierte en esto, ¿no? Pim, pim, pim. Pueden ver acá hasta qué monto llega Berkshire Hathaway. Esto está bueno. Otra que está buena, ticker terminal. Que se tienen que registrar para poder usar esto. Terminal ticker, que es la URL es app.ticker.com. Y acá en una parte a la izquierda dice seguimiento de gurús. Entonces acá tenés fondos de primerísimo nivel. Por ejemplo, Monish Pabray. Ponés acá Pabray Investments. Y podés ver lo que invirtió Monish Pabray con su fondo en Estados Unidos y en otros países. Esto es lo interesante. Y podés ver que tiene la guita en Reisas. Que es una empresa creo que turca o no sé dónde mierda. Ahí a la derecha de todo dice tipo de presentación. Dice shareholder report o lo que sea. Cuando dice 3CF, eso es el reporte yankee. Entonces acá podés ver en qué está invirtiendo gente grosa. Está buenísimo. Otro para ver en qué está invirtiendo gente grosa es dataroma.com. Que acá vos podés poner, por ejemplo, Bill & Melinda Gates. Es la cantidad de chivo que le estamos haciendo a Adidas porque entré a la web de Adidas y ahora me persigue Adidas con su remarketing por todos lados. Entonces acá podés ver que Bill & Melinda Gates Foundation tiene el 31% de su capital en Microsoft, el 21% y está agregando en Berger Hathaway, el 15% en Canadian National Railway, el 14% en Waste Management, el 4% en Caterpillar, el 3% en Deer & Co. Y acá podés ver Coca-Cola FEMSA, empresa latinoamericana, tiene el 1 y pico por ciento, Bill & Melinda Gates. Entonces acá podés ver lo que hace la gente grosa con su propia plata. En vez de ver lo que dice un random que no es nadie, te fijás qué opina hoy Bill Gates con su propia plata. No lo que opina, sino lo que hace, qué más importante. Súper interesante. Otra fuente interesante, J.P. Morgan, dentro de la web de J.P. Morgan tiene este documento que se va actualizando una vez por trimestre y también tiene versiones anuales y otras versiones que se llama Guide to the Markets. Acá en general lo mencionamos y está buenísimo, pero además de las cosas básicas, por ejemplo, la evolución del price of earning y cosas así, tiene estas cosas copadas. Tipo esto es, che, en un año cuando vos entrás a cierto price of earning puede pasar cualquier cosa, como vemos en la gráfica izquierda, pero en un periodo de 5 años ya los puntitos se van uniendo y hay una correlación de cuanto más alto es el price of earning, más bajo es el rendimiento futuro. Y así como eso tenés un montón de data objetiva que después vos podés justificar como vos quieras, pero tenés la data objetiva, ¿no? Después otro que está bueno es esta web, que es una video library, no sé cómo se lee en inglés esto, EB o eBay, seguro que no, pero I-B, no sé cómo se lee, que es I-B corta E-Y, y acá por ejemplo tenés conferencias, videos completos, que están buenísimos, de Ben Graham Center 2023 Value Investing Conference, buenísimo, está bueno, que les puede servir. Otro paquete, si se quiere, de herramientas es los que hablan de la estimación de los fondos y los analistas sobre las empresas, o sea cuántas víctimas van a ganar o perder. Y esto no está bueno tanto saberlo por lo que dicen los analistas, sino por la diferencia entre lo que pasa y lo que los analistas pensaban que iba a pasar, ¿no? Vos acá tenés earning whispers, vos ponés acá un ticker, por ejemplo, Seritage, no sé qué es una empresa que yo sigo teniendo ahí para perder plata de forma infinita. Ahora, que no sé dónde, joder, acá está, porque no la veo, SRG creo que es el ticker, bueno, parece ser que no está, vamos a poner BABA, a ver si está, BABA está, entonces entras al IBABA, accept cookies, y llegás a este gráfico, bla, 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 y no sé, acá está. El 9 de noviembre presenta resultados, el consenso es 1.90, entonces acá podés ver el consenso es un revenue de 31.000 millones de dólares, entonces se puede ver después cuánto se parece o no parece lo que pasa en la vida real con lo que los analistas pensaban que iba a pasar. Está bien, earning whispers. Otra interesante, Insider Monkey, vamos a poner Seritage, a ver si funciona acá sí, acá sí funciona, Seritage Growth Properties, y acá entran en Seritage Growth Properties, y pueden ver en algún lado por acá, ahí está, Hedge Fund Holdings, o sea, qué Hedge Funds tienen a Seritage, y después el Insider Trading de compras y de ventas, ¿no? O sea, quién está vendiendo y quién está comprando esta empresa, ¿no? En febrero del 2023, un inversor grande vendió, febrero del 2023, enero del 2023, enero del 2023, hay una whale, tipo un inversor grande de Seritage que está vendiendo, y después podés ver las compras, la última compra registrada en este sistema es en el 2021, que estaba mucho más caro, así que bueno, no tenés mucho Insider Trading acá, medio rari, y Institutional Investor Holdings, y tenés acá cuánto tienen los Institutional Investors en Seritage, también es interesante, después Insider Monitor, otra también parecía Insider Monkey, después, esta se llama Whale Wisdom, también parecía las dos anteriores, y este también está bueno, Fin Screener, que acá yo lo que uso es para, por ejemplo, ahí poner, ve que dice un año rendimiento el último año, lo ordeno de los que están más detonados a los menos detonados, para ver dónde acá puede haber alguna especie de oportunidad, si se quiere, y tenés acá, podés empezar a ver cada una de las que están, en las que más bajaron el último año, y quizás encontrás alguna que por alguna razón a vos te copa, y la empiezas a analizar un poco más en detalle, ¿no? También podés poner, por ejemplo, las que más bajaron en cinco años, y ahí nos va a ver qué resultado nos da, todas estas están vacías, porque no tienen data de los últimos cinco años, pero la primera que aparece es, por ejemplo, esta, Woof, que es Petco Health and Wellness Company, vayas a ver uno qué es esto, pero después, no sé, apenas empezás, ya tenés algunas conocidas, tipo Carnival, la de los cruceros, obviamente bajó 75% en los últimos cinco años, una destrucción de capital impresionante, y después tenés otras conocidas, por ejemplo, Paramount, muy conocida, también bajó 74% en los últimos cinco años, bueno, eso puede estar justificado, o puede ser una baja sobre justificada, donde aparece alguna oportunidad, por eso me gusta verlo. Otra que está buena es esta Magic Formula Investing, que es del libro de Joel Grimbra, tiene un nombre muy bien de humo, pero vos acá ponés dos, tres datos, y te trae a las empresas más subvaluadas, según el criterio del amigo Joel, después otra Tip Ranks, también para ver lo que dicen los analistas sobre las empresas, esto, por ejemplo, Leak Charts, está bueno para ver el peso de cada una de las empresas del S&P, por ejemplo, si vos compras un ETF que siga todo por Market Cap del S&P 500, te interesa esto, porque cuando vos pones 100.000 dólares, vas a estar poniendo 7.000 en Apple, 6.600 en Microsoft, 10.000 y pico en Apple, 2.700 en Nvidia, 2.100 en Google, 1.900 en Tesla, 1.800 en otro tipo de Google, o sea que lo mismo en Google, tenés un montón a la larga, Meta, 1.800, Berkshire Hathaway, 1.700, y después ves que hay un montón en el S&P que son la nada mismo, o sea, como que vos pensás que estás diversificando en 500 empresas, pero en realidad, no sé, en Estre, Fortre, no sé qué, o en News Corp, que es conocida, tipo tenés 0,00, ya ni puedo leer el número de lo poco que tiene, lo poco que representa el S&P, esta empresa News Corp, que claramente se va a caer del S&P, ya no va a estar más en S&P, y no sé si esto, qué periodo es, pero bajó 19%, NWS, una cosa increíble, bueno, esto está bueno. En Slickcharts también tengo favoriteado esto, porque a veces lo uso para alguna presentación, el retorno, Total Return, y voy a checar un toquecito mi cara, año por año del S&P 500 por Market Cap, lo cual puede llegar a ser útil para poder ilustrarle a alguien, o para posicionarte vos en los últimos años, a ver cómo estamos, lo que puedo no puede pasar, o sea, vos en la crisis del 30, tuviste un año, Total Return, 8 abajo, el año siguiente 24% abajo, el año siguiente 43% abajo, el año siguiente 8% abajo, quiero ver a alguna persona bancándose 4 años de esta desgracia, casi imposible de tolerar, pero después te venían años impresionantes, como este, que creo que fue el mejor año del S&P de toda la historia, el 1933, 54% arriba del S&P, un rebote realmente histórico, después 1954, 52% arriba del S&P, y tenés años delirantes, 1958, 43% arriba del S&P, y el peor año de la historia reciente, es el 2008, con 37% abajo del S&P, en un momento del año llegó 50% abajo, ¿está bien? que es parecido a, por ejemplo, 1937, después de 3 años delirantes, mucho, mucho para arriba, y esto está bueno, te da un contexto que es útil, otro contexto que es útil, ver a las compañías por Market Cap, pero acá podés ponerle el filtro de si querés que sea Estados Unidos, o lo que fuese, y por ejemplo, no sé, no lo vimos en el S&P, pero Saudi Aramco, vale, 2.1 Trillion Yankees, y hay empresas acá que no son estadounidenses, por ejemplo, esta, Taiwan Semiconductor, de Taiwán, 496.000 millones, después, Novo Nordisk, de Dinamarca, 442.000 millones, Louis Vuitton, de Francia, 411.000 millones, Tencent, de China, 391.000 millones, Samsung, de Corea del Sur, 357.000 millones, después, esta, China, Nestlé, de Suiza, esta, de Holanda, La Roche, de Suiza también, L'Oreal, de Francia, Alibaba, de China, hay varias acá, de Francia, de Suiza, de China, la primera India es esta, Reliance Industries, la primera de Irlanda es Accenture, bueno, y acá tenés un poquito el panorama de cuáles son las empresas más grandes del mundo, tenés de UK, de Alemania, SAP, de UK, HSBC, de Australia, por ejemplo, tenés esta, BHP Group, de Holanda tenés varias, de Francia tenés varias, de China tenés varias, Royal Bank of Canada, la número 100 de Canadá, y podés seguir acá por Market Cap, ahí ya estás en 120 y pico de mil millones, la primera de España es Inditex, 119.000 millones de dólares, la primera de Bérgica es ETA, y Seiza, acá poné, en Australia tenés otra, en Japón, Mitsubishi, tenés 108.000 millones de dólares, entonces, si acá, Hong Kong, casi todos estos tienen ADR, Equinor, Noruega, entonces, quizás vos podés inventarte acá, un pseudo ETF que vos haces solo, comprando empresas grandes del mundo, ponele, de industrias diferentes, y es como si seguís al capitalismo, pero de una forma diferente a seguirlo a través de un ETF que no haces nada. Otra que tengo favoritada son los artículos que escribe Jason Swig, porque lo valoro particularmente, y son las notas que más me gustan del Wall Street Journal, entonces, me favoriteo esto, entonces, quizás entro en alguna de estas. Después, otra cosa que tengo favoritada es los Paycheck Calculator, que vos podés googlear esto y sacarle California, y llegás a cualquier otro estado, pero porque me gusta, por ejemplo, ver, no sé, acá ponen, por ejemplo, en vez de semi-monthly, monthly, y ponen acá, 120.000 dólares en California. ¿Qué significa 120.000 dólares en California? Significan 6.500 por mes al bolsillo, no 10.000 como uno podría pensar. ¿Por qué? Porque tenés 26% de impuestos, 8% de no sé qué falopeada de impuestos estatales, y en este caso en California no tenés más impuestos, pero el take-home salary, es decir, el salario neto californiano, es 64,98%, más o menos 65%. Y esto está bueno para comparar cuando ves que me engano, gana 10.000 dólares en California. 10.000 dólares en California bruto son 6.500 dólares al bolsillo, y después de eso tendrías que sacarle la paridad de poder de compra para ver qué equivale esto a Argentina. Esto lo voy a dejar abierto porque está bueno para lo que vamos a ver después, si nos alcanza el tiempo, que ya estamos medio limitados, para ver lo de, che, que me sorprendió Estados Unidos muy brevemente en relación a lo que está pasando en Argentina. Otra herramienta muy buena es el ETF como Fund Overlap, que te dice cuánto se overlapean dos fondos transables, o sea, Exchange Traded Funds. Entonces, por ejemplo, si vos pones en Gita en SPI y en QQQ, que te parece que estás diversificando, porque te pones una parte en Nasdaq y otra parte en el S&P 500, en realidad 16,3% de lo que pusiste se overlapea. Y acá te dicen que, por ejemplo, en Apple, tu fondo SPI y va a poner el 7%, pero QQQ va a poner el 11% en Apple de tu plata, y cuando pones Gita en SPI, el 6,7% va a ir a Microsoft, pero el 9,7% de QQQ va a ir a Microsoft, ¿está bien? Entonces, esto está muy bueno, perdón. Y acá vos podés poner otras cosas, por ejemplo, BTI y SPY, que son el que sigue a todo el mercado y el que sigue al S&P 500. Bueno, y acá te dice, el 99,4% de los 504 holdings de SPY están en BTI. El 14,6% of BTI 3.800 holdings está en SPY. Y acá ves, por ejemplo, cuántos se overlapean, ¿no? 6,2, 5,7, bla, 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 no sé qué. Se overlapean en este caso un montón. Y BTI tiene un overweight, por ejemplo, en Uber, Blackstone, Airbnb, Workday, no sé si es, Lulumelon, bla, bla, bla. Y underweight del otro. Entonces, esto está bueno para ver cómo se compara los fondos, es una buena herramienta. Después de esto ya nos vamos al plano local, creo que tengo un par del plano local, que por ejemplo, tengo favoritada esta web de Madbarrofex, que es para ver cuánto está cotizando el dólar futuro, meto un poco de zoom para que se vea algo, pues no se ve nada. Entonces ahora podés ver que un futuro de enero de 2024 estará el precio transado 713. Entonces acá podés empezar a hacer cuentas, ¿no? Porque en septiembre, que es lo que estamos ahora, está 3.57 con algo, 3.57 con algo. No sé cuánto está el dólar oficial ahora, pero ¿cuánto está? 3.65, o sea, yo pongo en pantalla, ven acá, dólar oficial 3.65. Entonces la estimación, y acá cuando alguien te pregunta sobre el futuro impredecible, me gusta usar esto, ¿no? Porque alguien me dice, che, Santi, ¿cuánto va a estar el dólar en...? Que es una pregunta que en general le hacen a los economistas. La respuesta que un economista serio debería dar es, no tengo ni la más palaída idea. El futuro es impredecible, pero la gente está pactando contratos con el dólar para enero de 2024 a 713. Entonces, ponele, es una forma de referirse a esto. Y que agrega valor, ¿no? O sea, te suma algo. Después, esto, la evolución histórica desde 1800 y pico hasta ahora, de cuánto está el PI ratio del S&P, un dato de color interesante. Esto también está bueno, esta web se llama billetesargentinos.com.ar. Tenés la cotización del dólar mes por mes, desde hace mil millones de años. Y esto está bueno porque a veces alguien dice, no, porque Menganito compró la propiedad en 3 millones de pesos en abril del 2002. Bueno, entonces haces así y te fijás acá que estaba 2.97, bueno, depende del día, ¿no? Pero esto es útil igual. Y así es dividido 2.97, o sea que lo pagó de 3 millones de pesos, pagó 1 millón de dólares porque era lo que estaba el dólar. Y después con esto yo agarro y me voy a US Inflation Calculator, le pongo 1 millón de dólares de abril del 2002 y me fijo cuánto equivale hoy ese millón de dólares y comparo con lo que está ahora, ¿no? Y puedo sacar algún tipo de conclusión que sea relevante para algo, ¿no? Otra web que está buena es esta, What the fuck happened in 1971. Y no lo voy a decir, pero fíjense qué pasó en 1971. Pero está muy bueno porque te demuestra con un millón de gráficos básicamente como te roba el Estado, pero esto está bueno para cuando surgen todos los debates sindicales y no sé qué. Y es como el salario sube por otra cosa. Pero bueno, esto es más político, lo pueden cada uno fijarse como quiere. Otra web que está buena es BuyUpside.com Y esto está zarpada porque, a diferencia del Compound Interest Calculator que mostré antes, a esto vos le podés poner una herramienta, ¿no? Entonces vos decís, che, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho un Dollar Cost Average? Es decir, todos los meses poner la misma cantidad de IT en el S&P 500 y no en algo random que rindió 10%. Y también tenés acá Dollar Cost Average Calculator de cualquier empresa. Y entonces acá vos podés poner, por ejemplo, Disney, que creo que el tíker es DIS, que es una desgracia. Y ahora, ponerle que empezaste con cero, pero todos los meses ponías mil dólares en Disney desde septiembre del 2013, hace 10 años hasta ahora. Y calculo el retorno. Y mientras tanto en otra web voy a abrir el Disney últimos 10 años para ver lo que es la desgracia de Disney en los últimos 10 años. Porque está muy mal, pobre Disney ahora. Pero si abrimos acá y ponemos DIS, entro a The Walt Disney Company, y le pongo 5 años, vamos a hacerlo con 5 años en vez de 10 años para hacerlo comparable a esto, más fácil y longo. Sería 2013, 12, 11, 10, 9, 8. Entonces en septiembre del 2018, a septiembre del 2023, mil dólares por mes todos los meses en Disney. ¿Y qué pasaba? Tus dólares, que empezaste con 1982, ibas poniendo, 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 poniendo. Bueno, terminabas en 42 mil y pico de dólares. La joda es que lo que vos pusiste fueron 61 mil dólares. Porque todos los meses ponías, 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 ponías. Y te terminás quedando 42 mil. O sea que perdiste 18 mil dólares. Pero cuando ves acá esto, y ves el gráfico de los últimos 5 años, decís, che, si alguien invirtió en Disney, no, o sea, perdió fulminante. Porque cuando vos te haces el drawdown, por ejemplo, el pico máximo acá, en, ¿cuándo fue? Acá, tiqui, tiqui. Hasta ahora, está 57% abajo del máximo máximo. Y estamos casi en el mínimo, porque el mínimo de la pandemia, la desgracia total, todos los parques cerrados, los cruceros sin poder andar, está 85,98 ese mínimo. Y ahora se tocó, si pongo 6 meses para ver bien el detalle de los últimos tiempos, si pongo un mes para ver el último detalle, el mínimo ahora fue este, 80,57 del cierre de un día, pero, o sea, 80,57, si ustedes se fijan acá, el intervalo anual, llegó en un momento a transarse el papel a 79,75, ¿no? Entonces, frente a eso, es medio difícil ver qué hubiera pasado si todos los meses ponías guita. Es casi imposible de ver. Y acá podés sacarlo. Si todos los meses ponía guita, mil dólares por mes todos los meses, bueno, tendrías ahora 42 mil. Y tu evolución del ahorro hubiera sido así. Está bien. No hubiera sido totalmente deprimente, ¿no? Así que eso está bueno. Me gusta Disney. Otra que estoy empezando a ver es esta web, Tiger21, que es un grupo de inversores millo, y me gusta seguir lo que hacen, porque son millos. Ven que acá dice 45 ciudades worldwide, 100 grupos, 1,200 miembros. Me parece interesante. Y después, esta que la estoy viendo ahora, por lo que conté en uno de los videos de la semana pasada, estoy viendo ETFs de Rates, o de REITs. Y acá tengo la lista, que es justo una cosa que googleamos hoy. Tenés BNQ, SSHH, yo este lo tenía en un momento, SSHH, por suerte en algún momento lo vendí. Así que ahora podría ver qué es lo que quiero hacer. Pero con esto también estoy viendo que quizás me armo mi propio pseudo fondo comprando papeles diferentes. Porque como dijimos en algún video anterior, me copa la idea de hacer tipo una inversión en Office REITs. Y no hay un ETF de Office REITs, sino que hay 20 Office REITs individuales. Y quizás hacer un Equally Weighted de 1,000 dólares en cada uno, 20,000 dólares en 20 REITs de... No, 20 REITs que tienen oficinas en su cartera. Quizás me resulta algo interesante para este contexto en el cual las oficinas están en la... en el quinto subsuelo de la desgracia, ¿no? Bueno, y liquidamos este video. Si lo están viendo en YouTube, like y suscribirse, no sean guachines. 50% de los que ven este video no están suscriptos, así que dale. Si llegaron hasta este momento, que es el minuto 25 y monedas de este video, se merece este video al menos un like y suscribirse. Gracias.